Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y en esta ocasión les voy a estar platicando de los perfumes que a mí me encanta usar en invierno. No precisamente estos perfumes se deben usar exclusivamente en invierno, pero a mí me gusta mucho oler a un perfumito dulce, acogedor, medio especiado, así me gusta a mí oler en invierno. Pero también por otro lado, me gusta mucho oler a floral, pero frío. Yo sé que está medio raro, pero aguántenme, ya más o menos se van a enterar de lo que yo me refiero a un floral frío, porque huele como a frío. No sé, bien raro. Pero bueno, entonces sin mucho bla bla bla, mejor comencemos. Y bueno, vamos a empezar con los olores de vainillas especiales. Y en esta categoría vamos a empezar con una de mis favoritas, o si no es la favorita, que es este. Este perfumito es la Nuit de Sceau à la Folie de Lancôme. Este perfume trae una de las vainillas más exquisitas que yo he olido en mi vida. Ya se los he dicho en repetidas ocasiones en otros videos, este perfume me encanta porque es una vainilla alicorada. Entonces, este también trae rosa y trae frutos rojos, creo, pero realmente la vainilla alicorada es lo que yo más saco y es como que lo que más huelo yo. Y me encanta. Me fascina para esta época de invierno. O bueno, todavía aquí en mi ciudad no hace tanto frío, pero ya estamos empezando así como que a sacar la chamarrita delgadita. Entonces ya es cuando dije, ya necesito sacar estos perfumes. Y este es uno de ellos. Es una vainilla alicorada. O sea, háganme cuenta como si se estuvieran comiendo un pastel de vainilla con licor. O sea, sí, un pastel de vainilla alicorado, algo así. Eso es más o menos a lo que huele este perfume. Delicioso. Mi siguiente perfume favorito para invierno sería este, que es la Belle Perfume de Jean Paul Gaultier. Este perfumito, según esto, trae nada más pera, abatonca y vainilla. Pero sí siento, o sea, en el primer esprayazo la pera, pero luego la vainilla viene y opaca completamente a la pera. Pero esta es una vainilla especiada porque puedo sentir el olor a canela, o sea, así, como una especie. Y es, uff, bueno, espectacular. Me encanta, obviamente, para invierno. Es un perfume que también me recuerda mucho al pasado que les acabo de comentar. Pues, ¿qué les puedo decir? Es uno de mis favoritos, se los recomiendo para esta época de veno. El siguiente perfume va a ser este a caballeros. Aquí está. Este es el Girl of Now de Elisa. Este perfume me encanta también para esta época porque huele a almendra y a pistache. Es un olor súper mega rico, altamente recomendable para esta. Bueno, si les gustan más o menos estos olores, se los recomiendo mucho para la época de invierno y es cuando yo más los uso. El siguiente perfumito va a ser este, que es el Olympia Legend de Paco Rabanne. Este perfume huele a una ciruela ya súper mega madura que se cayó del árbol y súper jugosa con vainilla. Pero, aunque técnicamente en las notas no lo menciona, yo no sé por qué, chicas, pero saco que huele a un coco playero, o sea, un coco dulce. Pero, técnicamente se supone que no trae coco, pero yo se los juro que a eso huelo que huele este perfume. O al menos a mí así me huele que tantito a ese coquito dulcezón, playero. Espectacular. Súper, súper rico. Este es otro de los perfumes que también se los recomiendo en época de invierno porque hace que te sientas así muy acogedora, muy rico. Huele a esta vainillita, dulcezón. Muy padre para esta época. Y bueno, chicas, ahora vamos a estar hablando de esta segunda categoría que yo les estaba comentando, que son los perfumes florales fríos. Fríos porque realmente, o sea, como que huele a frío. No sé cómo explicarles, pero para que me entiendan un poquito, vamos a ver los perfumes. Sería, el primero es este, que es Cristal Noir de Versace. Este huele a gardenia fría. O sea, esa es una gardenia que, o sea, las personas que tienen este perfume son las que me van a entender. Huele a, no a fresco, sino a frío. O sea, es una gardenia, pero huele a gardenia. Y me encanta, me encanta para esta época también del año que está frío. Entonces quieres estar como que fría también, pero no necesariamente porque te da frío. Bueno, ustedes me entienden. Y también trae coco. Es gardenia, coco, pero frío. Es un perfume que huele delicioso. Ya se los he comentado también en otros videos, ya le hemos hecho reseñas. Pero este es uno de mis favoritos, o en el top ten, digamos, de perfumes que a fuerza sí o sí los uso en época de invierno. El siguiente perfume que vamos a estar platicando en esta categoría que les decía de florales fríos, es este, es el Tom Ford, el Velvet Orchid. Este tiene orquídea, tiene ron y tiene miel. El ron sí se siente, yo creo que en el primer esprayazo que uno se da, sí sientes el ron, pero luego se disipa o la miel lo apaga ese olor y entonces ya nada más te queda lo que es la orquídea con la miel. Y al mezclarse estos dos aromas, a mi gusto, a mi nariz, siento que huele a fría, o sea, huelo frío. O sea, no es como que la orquídea dices, ay, es que estoy entrando a un prado lleno de flores y así. No, porque no es primaveral. Yo siento que este perfume es más para invierno, o yo lo usaría más en invierno, o lo uso más en invierno. Por eso, por la miel y la orquídea que no, o sea, uno no le gana al otro, como que se neutralizan, digamos. Y eso, para mí, hace que huela a frío. Entonces eso es a lo que yo me refiero cuando digo floral frío, porque no es, no es dulce el perfume. O sea, a pesar de que trae la miel, no es un perfume dulce. Entonces, sí lo recomiendo mucho para invierno. Yo en verano no lo tolero mucho, que digamos, pero en invierno es uno de mis favoritos. Y ya por último, en esta categoría de los florales fríos, tenemos a este, que es el Alien de Muglier. Este perfume, bueno, a mí me encanta, ya saben, el morado y así. Pero este perfumito huele a jazmín con amber. Y pasa exactamente lo mismo que el perfume anterior, que la combinación de la flor blanca con el amber hace que como que no compitan entre sí. Y el amber como que atenúa un poquito ese olor a jazmín que pudiera parecer un perfume más primaveral. No, lo que hace es, como les digo, lo vuelve, o sea, un tono así medio frío, que es espectacular para esta, para esta etapa de, para esta etapa no, para este, para ahorita cuando es que está haciendo el tiempo frío. O bueno, al menos a mí me gusta mucho oler así, como les digo, a floral frío. A pesar de que es floral, como les digo, no, no tiende hacia lo, lo primaveral. Sino, en mi particular opinión, me gusta más para invierno porque hace que huelas a frío, ¿no? Eh, los que tengan este perfume más o menos traten de así ayudarme a captar la, la idea. Y si no, pues déjenme en los comentarios a ver qué es lo que opinan de estas opciones que les di. Y bueno, chicas, llegamos al final de este video. Y pues, como les comentaba, estos son mis perfumes que me encanta, me encanta usar en esta época de invierno. De hecho, casi todo el año estoy así como que deseando ya que haga frío porque aquí en mi ciudad tenemos una ventana de muy poquitos días donde realmente hace mucho frío y puedo usar todos estos perfumes. Entonces, es como que mi época así ideal. Aparte que me gusta más el frío que, que el calor así intenso. Entonces, pues bueno, qué bueno que llegaron hasta el final de este video. Si les gustó, no se les olvide darle manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!